Música Qué gusto de reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber y estamos felices porque nos acompaña uno de los más grandes diseñadores de México reconocido también fuera de las fronteras, sí me refiero a Ricardo Salas y para conocer más y mejor su trayectoria los invito a ver su semblanza Ricardo Salas es un destacado diseñador mexicano se diplomó en diseño gráfico e industrial en la Escuela Politécnica de Design en la ciudad de Milán, Italia y luego obtuvo un posgrado en gráfica, animación y tipografía en Basilea, Suiza Cuenta con una amplia trayectoria profesional y laboral De 1977 a 1980 colaboró como gráfico en el estudio Value Design en Hamburgo, Alemania y ya de regreso a México inició sobre todo la aplicación del diseño gráfico total para diferentes proyectos de imagen corporativa y para la creación de manuales de identidad gráfica así como informes anuales que han sido reconocidos a nivel nacional e internacional Desde 1988 hasta la fecha ha realizado más de 250 publicaciones editoriales para museos en la Ciudad de México Nueva York, Los Ángeles, Madrid, París, Milano, Tokio, Sao Paulo, Lima, Dallas, Amsterdam, Hamburgo y Tel Aviv A su vez se ha distinguido en el campo de la docencia como maestro a nivel de diplomados y posgrados en prestigiados centros educativos dentro y fuera del país Actualmente ocupa el cargo de director de la Escuela de Diseño de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México Con nosotros, toda una personalidad en el campo del diseño y la imagen gráfica a nivel nacional e internacional Bienvenido Ricardo, Alejandro Ordórica Mucho gusto, bienvenido Ricardo Y aquí Marta Chapa, tus amigos, estamos muy contentos de que nos acompañes en esta emisión De verdad Muchas gracias, los agradezco mucho Admiramos tu trabajo, tu trayectoria, como nos quedó muy claro ahorita Qué barbaridad, una gran solidez en tu formación y además en todos tus trabajos Es que ve uno la web, como dicen ahora, y ahí estás en los lugares más importantes Qué maravilla tener una gente así en México Y cuéntanos, qué representa para ti el diseño Yo siento que el diseño es la vida misma, ¿verdad? Empezando por los recibos, todo es diseño Pero qué es para ti, cuéntanos Pues mira Marta, bueno primero mil gracias Para mí es un gran placer poder tener este foro Diseño para mí ha sido siempre, ha estado presente siempre en mi vida Aunque yo de chico no entendía realmente el proceso de lo que es el diseño Pero la parte estética siempre me llamó la atención desde el conocimiento con mis abuelos en Jalisco Porque yo vengo realmente de pueblo Y es paisano tuyo Con un gran honor y con mucho orgullo Casi te digo todos los días pienso en ellos Pero es una cuestión que viene en la piel El diseño también se educa Esta manera de poder desarrollarte como diseñador Lo llevas por dentro Pero también he tenido la oportunidad y pues esta cuestión de poderte educar De alimentarte, de rodearte de gente también con una sensibilidad muy cercana a la mía Y afortunadamente he tenido muchas guías en este proceso Entonces el diseño para mí también es parte de la pasión que tú tienes que tener para realizar las cosas Pero además el diseño avanza con una dinámica impresionante e incontenible Por ejemplo ahora vemos como la computación Todos los nuevos medios de comunicación Cómo están influyéndolo Tú cómo ves ese avance del mundo virtual En términos del diseño que antes lo concebíamos No sé, hace dos, tres décadas Sobre todo muy enfocado a lo que son revistas, periódicos, medios impresos Más bien es de una década Una década sobre todo Es vertiginoso lo que tú comentas Efectivamente el diseño como tal ha madurado mucho Se ha evolucionado también y corresponde a esta necesidad de la misma sociedad Que pide una comunicación mucho más inmediata Y por lo tanto se ha evolucionado y se han creado también los sistemas de comunicación Como son las redes sociales, página web, etcétera, etcétera Y no digamos de todos los dispositivos electrónicos ya personales Que te presionan realmente a que esto tenga una forma de diseño Desde el mismo objeto Desde el mismo objeto el diseño de las pantallas Nosotros generalmente pasamos prácticamente un 30% al día viendo pantallas Si no es que más Porque hay días que hay personas que se están todo el tiempo, todo el día Y a veces ni siquiera valoramos Porque hay partes que son las en el coche, en la televisión, comiendo, contestando, en el trabajo Entonces es un promedio Pero eso nos ha llevado a estar, digamos, preocupados y ocupados en este tema Sobre todo en mi parte importante Aunque soy parte que dirijo la Escuela de Diseño de la Universidad Anáhuac Pero también en frontespicio donde tengo que cumplir proyectos con diferentes clientes Y resolverle su problemática Ricardo, seguimos porque hay una pausa Que interesante, si hay una pausa Pero seguimos platicando con Ricardo Salas en un momentito Aquí en el Saber del Sabor Y bueno, con Ricardo Salas, un extraordinario diseñador mexicano Con quien hablábamos de cómo han influido estos nuevos avances tecnológicos En el ámbito de la comunicación, de la informática Y en esa medida yo quisiera que nos ampliara el punto Pero sobre todo, querido Ricardo, hacia dónde apunta el diseño Por lo menos hasta dónde alcanzamos a ver Con esta evolución tan impresionante de nuestro tiempo, de nuestros días Bueno, mira, decirte a dónde apunta Es un poco asardoso, ¿no? Porque lo vemos que ha evolucionado en una forma vertiginosa Se han desarrollado muchísimos otros sistemas, digamos, de comunicación Porque hay que decir que la comunicación es casi al par que el diseño Tienes que diseñar para comunicar o comunicar para diseñar, etcétera, etcétera Entonces, lo que sí te puedo decir es que nos ha ayudado a facilitar la vida Nos ayuda precisamente a que todo lo que tú haces cotidianamente sea mucho más confortable Mucho más práctico, mucho más racional Y más bello Y sin, exactamente, sin dejar Pero también hay modificaciones, ve los espectaculares que no imaginamos que pudieran tener movimiento Cuando siempre eran estáticos o fijos Con diseño gráfico en el sentido más ortodoxo Y ahora hay cambios, los muebles urbanos Aunque yo te diré que todos estos cambios están en una evolución tan rápida Que muchas veces nos olvidamos que sí nos impactan Estos espectaculares con leds, por ejemplo Que ya no son pantallas de 54 pulgadas Son ya por metros cuadrados o kilómetros cuadrados Basta ver la ciudad de Hong Kong Que son edificios de ciento y pico de metros Mira, ahí tenemos algunas imágenes, perdón Sí La interrupción, pero ahí hay imágenes de algunas de tus obras Así así Pero nos decías Para no dejar al auditorio Bueno, lo que te comentaba Que sí es una constante evolución Que hay que tener mucho cuidado Y tomando en cuenta estos ejemplares En las grandes ciudades Para comunicar qué es lo que está pasando En Shanghái, Hong Kong, Nueva York, Ciudad de México Que es para comunicar más rápidamente lo que está sucediendo Pero pues ahí, regresando un poco al tema del diseño Necesitamos también preparar a la gente Para que eso que tú estás comunicando Que eso esté racionalmente bien hecho Y que te transmita también una alegría Y ahorita que dices preparación Un diseñador tiene que saber de todo Eso es lo que yo me pongo Tiene que ser un hombre muy culto Para diseñar un libro tienes que haberlo leído Para hacer una campaña publicitaria política Pues tienes que saber mucho de política Así es que yo pienso que eso también es muy importante La cultura de un diseñador ¿Estoy en lo correcto? Correcto, mira Justo una anécdota Yo trabajé y tuve la fortuna De tener una experiencia Muy muy cercana con Octavio Paz El querido Octavio Paz Que nos ha dejado mucho a México Se me hace hasta la piel Trabajé en Los Privilegios de la Vista Es un libro hermosísimo En esta exposición Que lo trabajamos con el Centro Cultural Arte Contemporáneo Te puedo decir que fueron prácticamente un año completo de trabajo Todos los días en su biblioteca Tuvimos un gran acercamiento con él Y yo aprendí mucho a saber ver México a través de sus ojos Pues qué privilegio Ahora sí que el privilegio también Totalmente Y hablando de política Este Ricardo Que lo mencionaba Marta con mucha oportunidad El diseño ¿Qué tanto influye En términos de El potencial del voto En una persona? Totalmente Te voy a decir sí Por supuesto Porque cuando tú presentas una propuesta clara Inmediata Que dejas a un lado lo que es La propuesta política Si no es la propuesta La imagen Cómo se presenta el candidato Es el momento en el cual tú das Una opción más A quien va a votar Que lo va a ver con claridad Independientemente del discurso Que vaya a decir candidato O las propuestas Que después se vayan a generar Como es el caso Como comentamos Con las anteriores campañas Que yo tuve suerte de diseñar Y aprendí mucho en este En el trayecto Que si es importante dirigirse No tomar partido Esta es regla número uno Profesionalmente Eso es Regla número dos Hay una ética en el diseñador Totalmente Mantener al margen Tus opiniones Y regla número tres Es tratar de Definir la forma En la mejor forma En la mejor manera posible Para que esta forma Que tú diseñas Que ya sea el logotipo Que ya sea la aplicación Del logotipo En vallas En mantas En pasacalles Lo que sea O en el mismo manual De imagen corporativa Para difusión En toda la república Es donde tú tienes Que ser muy claro En la propuesta gráfica Que estás expresando Y no que se vuelva Una cosa Sutil Superficial Que no ayude Pues tienes mucha razón Y bueno Pues hemos visto Que el diseño Es como el común Denominador de la vida Así es que Bueno pues Estamos muy contentos De haber tocado este tema Vamos a una pausa Y regresamos a platicar Con Ricardo Salas Bueno pues Continuamos con este tema Y Alejandro y yo Le hacemos una pregunta No fácil Aquí a nuestro invitado Pensamos que En un momento dado ¿Qué tanto puede influir Erróneamente Una campaña Muy bien diseñada Eso es O puede Quizá Conducir Ustedes Lo hacen con mucha ética Por lo que nos estás diciendo De manera muy profesional Muy bella Pero que tanto Nos vamos por lo bonito Yo hasta te lo puedo decir Desde mi experiencia Yo muchas veces Compro un libro Te digo Por la portada Ricardo Claro que Por supuesto Que me voy al índice Y generalmente Lo hago por otras razones Pero finalmente Pues como pintora También me guío Por esta otra parte Así es que ¿Qué nos cuentas De ese tema? Retomando un poco El tema anterior Efectivamente Nuestra propuesta Obviamente Como diseñadores Tiene que ser Profesional Seria Y poder resolver El problema De base De forma De estructura La parte de comunicación No depende del diseñador Aunque tenemos que trabajar Directamente Con los comunicólogos Que definen La filosofía De la propuesta Del candidato Entonces Tú tienes que Diseñar Conforme A la propuesta También del candidato Para no engañar A la gente Eso es Este es obvio Y muchas veces Ha pasado Y lo hemos visto Frecuentemente en México Que hay imágenes Extraordinarias Muy bien manejadas Y dices Que maravilla Pero el mensaje No es lo mismo No corresponde Una cosa con la otra Entonces ahí es Un problema más De comunicación Que no de diseño Muy bien Y Ricardo ¿Cuándo El diseño Puede convertirse En obra de arte? Porque hay diseños En la historia Reciente Maravillosos A Warhol A veces se le Ubicaba entre diseño Gráfico Y arte Es más Me dejas decir algo Hay algunos pintores Justo como Magritte Este otro Maravilloso El gráfico Lutrec Lutrec Mismo posadas Posadas Que bueno pues Y tenemos gráfica Del maestro Tamayo También Que también Hizo opinión En diseño gráfico En el diseño gráfico Pero ahí como Como se conecta La funcionalidad Y la estética Pues mira Es muy frágil ¿No? Pero Yo te puedo decir Que cuando tú Encuentras una obra Que perdura Se vuelve interesante Para siempre De acuerdo Y eso Puede pasar Al ramo Al ramo de arte Como una propuesta ¿No? Vemos Lo que te comento Posada Lo hizo con un fin De comunicación Con los grabados ¿No? Claro Para anuncios Pero Y hoy Por hoy Es Ya son piezas De arte Son coleccionables ¿No? De cultura popular Pero sigue siendo Pero no deja de ser De origen Un grabado ¿No? Una impresión Con un tiraje X ¿No? Que algunos diseñadores Han Vertido Digamos Su enseñanza O su propuesta De diseño A A hacer Arte Como lo vemos Con Vicente Rojo Que después De una gran experiencia De trabajo gráfico Este Empezó a experimentar En sus formas Gráficas Impresas Y después Pues obviamente Ya es un Es un artista ¿No? Sí Entonces tiene estas dos cosas Muy bien Es que yo creo que Como dices tú Es una línea Muy tenue Muy delgada Siempre y cuando lo haces Con pasión Eso es Eso es muy importante ¿Cuáles serían Los ingredientes Indispensables Para que fuera Un buen diseño? Bueno Primero Mucha visión Observación ¿Sí? Poder entender Tu entorno Otro factor Es saber Componer Los elementos Conforme a lo que Lo está necesitando La sociedad O el cliente mismo O la circunstancia Y el tercer factor Como ingrediente Es Dedicación Mucha dedicación Disciplina Disciplina Y ahí retomo un poco Una de las preguntas anteriores Que es Muchos diseñadores jóvenes Se ven engañados Con el sistema Pues Electrónico Fácil y rápido Todo De una facilidad De una rapidez El mismo programa Te da soluciones Y no te da tiempo De pensar De conceptualizar En un automatismo Y como tú bien decías Yo creo también Un ingrediente Es esta Y Marta lo mencionó Igual Esta base humanista De ciencias sociales Para entender La cultura del hombre Y la literatura Y la pintura Y el arte mismo De la humanidad Creo que es muy importante Totalmente de acuerdo ¿Verdad? Es cierto Pues Los sabores Los sabores Que tenemos aquí pendientes Sabores y colores Y además Bueno pues Cuéntame ¿Qué hay entre el diseño Y Y la gastronomía? Wow A ver Ese es un tema Que toca usted Es fantástico Porque Bueno Una de mis pasiones Es la gastronomía Me gusta comer bien Antes que nada Lo llevo en la sangre Para mí es un ritual Tan importante Todos los días No es una que otra Vez ¿No? En familia Con Tula y mi esposa Y con mi hijo Mateo que es chef Y Luca también Que acaban de regresar En fin Gozamos muchísimo De todo esta Este momento De estar juntos Y como momento De estar juntos Que nos lleva A discernir Dialogar Platicar Etcétera Se vive un convivio Muy rico Entonces está El proceso De diseñar También tu mesa Diseñar también Cómo vas a presentar Cómo Qué vas a comer Con qué lo vas a combinar Qué Con qué El maridaje ¿No? Tal platillo Con tal tipo De vino El postre Después se convierte En unas tertulias Fantásticas Con los amigos Nosotros prácticamente Cada ocho días Invitamos a casa Este amigos Entonces Aprovechamos estos momentos Precisamente Para este Gozar de la gastronomía Pero incluimos El factor del diseño Qué maravilloso A ver Cómo se lo incluye Entonces Y el diseño en sí De la gastronomía O en la gastronomía Es más reciente Todavía creo ¿No? No Digo sobre todo Pensando en el nuevo En el En el La propuesta De la Nouvelle Cuisine ¿No? Que a partir De la Nouvelle Cuisine Que después ya vienen Todas otras Tendencias Y demás Yo te hablo de dos diseños Un diseño es La mesa Para mí es muy importante Que la mesa esté Bien puesta Primero se come con los ojos Y que sea coherente ¿Sí? Que puede ser De barro Porcelana Cristal Lo que sea No importa Que sea una muy buena mesa Con un buen mantel Si no hay mantel Con una buena Individual Lo que sea Pero que sea Una muy bella mesa Punto número dos Es la combinación De los ingredientes Para crear platillos ¿No? Entonces Que no se repitan Los ingredientes Porque hay mucha idea Esto Que cada Cada ingrediente Que cada platillo Sea una experiencia Diferente ¿Sí? Y eso te lleva también A abrir los corazones En las conversaciones Ese es fantástico Maravilloso Pues qué bueno Felicidades Que tenemos aquí A un invitado Con esta pasión Por la vida Por el diseño Por la gastronomía De verdad Qué gusto nos da Te felicitamos Por ver Por tener Esa visión Esa visión Libros Libros maravillosos Gracias por estar aquí Y gracias a ustedes Por habernos acompañado Valoramos mucho Su presencia Y aquí tenemos Una cita La semana entrante Con más sabores Y más saberes Muchas gracias Gracias por ver